hola 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 que pasa chavales que tal como estamos bueno pues yo por aquí ando por casita y en esta ocasión como dice el título del vídeo como estáis viendo ya en pantalla prácticamente bueno pues vamos a hablar sobre diablo inmortal y un poquito pues eso fecha que ya la estáis viendo aquí salva santuario en móvil y en pc desde el 2 de junio y cuanto cuesta en plataformas pues eso en pc cuanto cuesta mmorpg de acción gratis vale gratis madre mía esto es un tiro la casa por la ventana madre mía locurón locurón pero bueno venga pues eso nada que sepáis que diablo inmortal el 2 de junio gratis vale tanto para móvil como para pc además puedes jugar si yo juego en un ordenador tu puedes estar jugando en el móvil podemos jugar juntos o sea que no hay problema en ese sentido vale o sea que hay bien bien porque ya sabéis que hombre que en el móvil pues es que ya ni para cagar no dices que voy a jugar en el móvil tío aquí al diablo estar ahí giñando y uy del susto si me va a salpicar o lo que sea no así que bien que se pueda para pc vale si que una cosa no obviamente pues a ver ya sabe pepe alguno habrá que diga algo yo desde que lo anunciaron en aquella en aquella blizzcon dije que se veía bien que se veía bien y a mi me parecía bien no me parecía malo que fuese para móvil si decía que hombre que yo un juego de móvil era muy complicado que lo fuese a jugar y que habría que ver el precio bueno pues ya sabiendo que saldrá en pc y que es gratis pues oye pues por lo menos probarlo habrá que probarlo digo yo no así que lo probaremos el 2 de junio o el 3 o el 4 cuando sea pero bueno probarlo lo probaremos vale como se ve bueno pues si es cierto que cuando era cuando lo anunciaron en la blizzcon se veía bien tal sigue viéndose bien pero no deja de tener una sensación que se ve como un poco un poco tosquillo no lo mejor para ser para pc pues ya tiene un poco calidad no aquí tenemos el trailer a la verdad lo seguimos hablando no te digo o sea o sea se ve muy chulo está bien se ve bueno pues ya está mata mata entretenido siempre es entretenido no este tipo de juegos pero no sé se ve así como un poco tosquín pero bueno no tiene mala pinta no tiene mala pinta ya te digo que habrá que probarlo y luego por lo que nos dice blizzar no pues que el juego ya lo estuvimos comentando un día que para ellos lo venden como el diablo más ambicioso si otra vez han vuelto a usar esa frase otra vez la han vuelto a usar dicen que es el diablo más ambicioso en el que han trabajado hasta hasta la fecha vale no incluye diablo 4 porque todavía no ha salido o esperemos que nos lo incluya claro si también se refiere a diablo 4 estamos un poco jodidos pero bueno lo que te estaba diciendo dicen que es el más ambicioso ok que tiene pues eso la historia la historia principal que tienes tramas que tienes multijugador que tienes un montón de cosillas personalizaciones para cambiar las habilidades mejorarlas conjuntos o sea para transfigurar el personaje o sea que tienes un poco un montón de cosas para hacer vale y sobre todo eso que vas a poder hacer todo tanto en el móvil como en el pc no entonces bien bien ya te digo a mí que personalmente porque yo entiendo que había gente mucha gente muy disgustada con lo que fue el anuncio para móvil pero a mí que no me disgusto lo del anuncio para móvil ya sabía ya se sabía en aquella época que el diablo 4 no se iba a anunciar aquel día entonces pues bueno todo todo lo que anunciasen era bienvenido y el diablo inmortal a mí no me disgusto así que que esté para pc pues no me parece no me parece mal así que ya te digo habrá que verlo clases y tal pues bueno tenemos como veis el bárbaro la cruzada tenemos la cazadora de demonios cazadora de demonios y sale un tío con barba bueno yo no voy a hacer comentarios puede que este personaje sea la cazadora de demonios aunque parezca un cazador de demonios pero bueno hay que andarse con ojo monje aquí nigromante vale y maga ahí lo tenéis eso son las clases ya te digo se hacen pues eso enemigos todas las zonas y tal ya te digo no tiene mala pintilla así que habrá que probarlo ya sabéis que sí que esto ya lo sabíamos desde que se anunció que se situaba entre lo que era diablo 2 y diablo 3 lo que es la trama así que pues nada a ver habrá que probarlo ya digo por aquí nada más cualquier cosita que tengáis cualquier duda lo que sea o comentario dejármelo en los comentarios vale decirme si lo vais a probar si le vais a ir a catar un poquito a ver que a ver cómo está yo ya te digo pues en principio pues a ver lo probaremos y a ver qué sensación da tal que en pc se puede jugar tanto se podrá jugar tanto con teclado como con mando en el móvil o sea que la verdad que está ahí pues se ve que se han se han portado en ese sentido así que bien vamos allá nada más chicos chicas simplemente eso informaros por si no os habéis enterado por si no estabais ahí por las redes y tal para que lo sepáis si os ha molado el vídeo os ha resultado ya entretenido como siempre darle la manita compartirlo con amigos amigos amigas con todo el mundo y yo me voy yendo un beso un saludo a cuidarse chao chao adiós de como me cuban y and the king of the rumba beat de como me cuban y 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